Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE, Sebastián Fell y seguimos con esta revisión de partidas espectaculares, partidas románticas y vamos a ver una partida en donde probablemente veamos uno de los reyes más valientes de la historia y bueno, no quiero decir nada más, mira la partida y vas a entender por qué la partida empezó con E4, E5 y el blanco plantea la apertura vienesa con caballo C3 y el negro juega caballo C6, que es una de las variantes más importantes contra la vienesa la otra es caballo F6 y el blanco decide jugar F4 estas líneas de la variante vienesa son en cierta medida similares al gambito de Rey y es una apertura que se jugaba mucho en aquel entonces bueno, si no vieron abajo de mi cabeza, esta partida se jugó en 1884, o sea hace mucho mucho tiempo entonces el negro juega E por F4 y acá la jugada más normal sería caballo F3 evitando cualquier hacke molesto de dama en H4 pero en vez de caballo F3, el blanco jugó D4 que permite el hacke de dama H4 y el problema es que no es un hacke fácil de parar porque si G3 simplemente peón por y el blanco está en algunos problemas entonces el blanco tiene que mover el rey y acá la jugada es rey E2 y acá empezamos con ese rey hiper, hiper valiente esta línea, aunque no lo crean, es teórica y no solo es teórica, sino que se jugó bastante en la época de esta partida en 1870, 80, 90 principalmente gracias al gran William Steinitz el primer campeón mundial que le gustaba mucho incluso si buscan partidas con esta posición van a encontrar que la gran mayoría son todas partidas de Steinitz y sí, Steinitz estaba un poco loco algo que mencioné también en el video pasado que si no lo vieron se los recomiendo porque también es una partida espectacular es que justamente Steinitz tenía varias ideas muy raras, muy peculiares muchas de ellas que fueron incluso hasta fundacionales para el ajedrez moderno y otras que fueron completamente descartadas por ser casi ridículas y esta tal vez es una de esas no es tanto la apertura en sí, sino todo el concepto que tenía Steinitz de que los reyes podían defenderse solos que no hacía falta enrocar y que el rey podía ir tranquilamente al medio del tablero y ser una pieza activa con todas las demás piezas en el tablero sin embargo hay que decir que aunque la apertura no se las recomiendo a nadie no es tan mala el blanco no es tan perdido ni cerca el blanco tiene obviamente un buen centro va a tener una cierta ventaja en desarrollo porque va a venir un caballo F3 ganando tiempo y ciertamente hay compensación por la mala ubicación del rey entonces el negro decide jugar una variante muy lógica muy natural tratando de explotar la posición del rey blanco que es lo que prácticamente cualquiera haría si nos enfrentamos a esta posición de negra por primera vez lo que queremos hacer es darle mate al rey blanco como que no se nos ocurre ninguna otra idea en esta posición entonces el negro para intentar ir al ataque lo que necesita es jugar con energía y abrir líneas y desarrollar rápido las piezas y por lo tanto la jugada D5 es una jugada muy lógica es verdad que entrega un peón pero lo importante es que gana tiempo para desarrollar el alfil de C8 después de E por D5 alfil G4 jaque y caballo F3 el negro acá decide jugar en roque largo entregando directamente el caballo C6 básicamente el material no importa lo que importa es dar mate y todo esto la verdad es que es muy muy lógico más allá de que hoy en día con la ayuda de los motores todas estas variantes hiperrománticas han caído bastante en desuso y es más el motor ya evalúa que en esta posición el blanco está mejor comiéndose el caballo que es justamente lo que hace D por C6 lo cierto es que a nivel práctico es una posición difícil de jugar para el blanco más allá de que tal vez esté ganado es una posición muy difícil porque el rey está mal ubicado en una columna abierta con todo el centro abierto el alfil de F1 que no va a salir tan fácil y el negro que tiene un buen desarrollo de piezas es más acá el negro juega alfil C5 poniendo aún más presión sobre el centro y obviamente intensificando el desarrollo y bueno amenazando como el D4 por supuesto entonces el blanco juega C por B7 jaque rey B8 una jugada típica generalmente esos peones como en este caso el peón de B7 no es un peón que se quiera comer porque el rey negro quedaría muy expuesto en cambio ahora ese peón de B7 está cubriendo un poco al negro sin embargo como yo ya vi la partida la vi hace mucho tiempo puedo decirles y adelantarme y suponer que el jugador de negras Ross tal vez se lamentó más adelante no haber comido ese peón de B7 porque ese peón de B7 aunque no lo parezca es un peón clave y ese va a ser el peón prácticamente decisivo de la partida pero primero lo primero el negro está amenazando comer en D4 probablemente torre por D4 que es bastante molesta aunque el fil por D4 también podría llegar a ser con ideas descubiertos y entrar en F2 entonces ese peón hay que defenderlo y el blanco juega caballo B5 estamos en la jugada 10 estamos todavía en plena apertura y esto es un completo caos el blanco tiene pies además eso es lo único de lo que estoy seguro el resto no tengo ni idea están todas las piezas del aire están los dos reyes mal ubicados pero el de blanco mucho peor ninguno terminó el desarrollo hay piezas clavadas por todos lados es una posición realmente muy muy compleja esta partida como dije yo ya la había visto hace mucho mucho tiempo atrás pero preparando la partida para esta clase de hoy empecé a investigar la teoría a ver ¿habían otras partidas con esta posición? y me sorprendí que sí me sorprendí así que para este entonces para 1884 ya había muchas partidas con esta posición y siguieron habiendo más así que casi que esta se podría considerar una posición teórica por lo menos en aquel entonces y no solo una posición teórica sino que tal vez esta es la posición crítica de este gambito que inició el blanco dejándose dar el jaque en h4 y jugando con el rey en e2 porque la mayoría de las partidas llegaban hasta acá increíblemente llegaban hasta acá o sea cuando el blanco jugó d4 en plena apertura quería llegar a esta posición y por algún misterio del planeta el negro también quería llegar a esta posición básicamente estaban todos locos en el cliente y bueno como dije hasta acá aunque hubo algunas variantes por el camino en realidad es todo más o menos forzado por lo menos para la teoría de aquel entonces si esto lo pone en el motor como les dije antes el motor les va a decir que el enroque largo del negro entregando una pieza es una jugada mala y que el negro debería haber hecho otra cosa haber retirado el caballo con una posición compleja pero la verdad es que en aquel entonces todo el mundo rocaba largo y todo el mundo entregaba el caballo a nadie le importaba el material y con mucha lógica no es simplemente un juego loco por ser loco sino que hay una lógica dentro de esa locura y en esta posición es donde hay algunas divergencias acá en la parte que estamos viendo el negro jugó caballo f6 pero también se ha jugado por ejemplo a6 que es una jugada también muy lógica simplemente amenazando el caballo que defiende d4 pero como dije Steinitz jugaba mucho este tipo de posiciones y en 1873 o sea 11 años antes de esta partida Steinitz ya había jugado en esta posición rey d2 simplemente desclavando las piezas desclavando el caballo de f3 entonces amenaza la dama y y bueno en una partida en esa partida de Steinitz el negro comió a por b5 pero simplemente quedó perdido caballo por dama el f1 rey por d1 rey por d1 y el blanco tiene pieza de más y ganó a la siguiente entonces contra rey d2 el negro debería haber sacado la dama por ejemplo dama h5 pero con algo como por ejemplo c3 devolviendo la pieza no nos olvidemos que el blanco tiene una pieza de más pero devolviendo la pieza después de a por b5 el blanco simplemente está está mejor aunque no parezca nada obvio pero tiene algunos peones de más el centro está mucho más sólido y el rey está mucho más seguro y el motor directamente dice que el blanco está ganado incluso hasta el blanco ahora puede iniciar ideas de ataque como por ejemplo a4 para activar la torre de a1 pero bueno más allá de que la posición esté objetivamente ganada sigue siendo lo suficientemente compleja como para que durante la partida no sea del todo claro tanto es así que esta misma posición después de a6 se le volvió a presentar a Steinitz muchos años después de su propia partida y acá no jugó rey d2 sino que jugó otra cosa creo que jugó c3 y terminó perdiendo o sea en su primer partida él jugó la correcta pero después decidió jugar otra cosa y terminar perdiendo pero bueno es así es así difícil jugar este tipo de posiciones complejas aún analizándolo en la casa porque seguramente estos jugadores hicieron algún análisis previo de estas posiciones pero es realmente muy muy difícil y obviamente no nos olvidemos que en aquel entonces no tenían el stockfish para preguntar pero volviendo a la partida principal esta partida entre Steel y Ross el jugador de negras hizo caballo f6 simplemente desarrollando es también una jugada muy lógica el caballo se suma al ataque y también la torre de h8 y en esta posición hay varias jugadas buenas en realidad para el blanco pero el blanco probablemente hace la mejor de todas que es c3 solidificando el centro si el punto d4 está bien bien defendido entonces el centro se mantiene un poco más cerrado y le cuesta al negro llegar al rey blanco o por lo menos el negro va a tener que entregar una pieza más y ya serían dos piezas por ataque que bueno siempre es difícil seguir entregando material se ha jugado también en vez de c3 rey d3 también es una jugada que se ha hecho y que también aparentemente es buena incluso hay una partida hay partidas incluso de Manuel Laskert en esta posición pero hay una partida muy famosa de Steinitz contra Zuckertort que como sabemos Zuckertort era de los mejores jugadores del mundo y justamente Steinitz y Zuckertort jugaron el primer match mundial de la historia una partida realmente loquísima muy interesante que terminó ganando Steinitz de blanca todas estas partidas que estoy mencionando no las estamos viendo acá porque si no el video sería larguísimo pero si las voy a compartir con los patrons así que si están en patreon revisen que van a tener ahí el pgn con esta partida analizada y muchas otras partidas complementarias no tanto para que jueguen esta línea no es tanto una recomendación teórica sino porque son todas partidas buenísimas son todas loquísimas los reyes están por cualquier lado hay ataques y sacrificios y la verdad que son partidas tan lindas que vale la pena verlas pero volviendo a la partida como dije en la jugada 11 el blanco jugó c3 estamos en la jugada 11 recién y acá bueno el negro hace la jugada más obvia del planeta torre dh ae8 jaque rey d3 esa es la casilla correcta para el rey porque si el rey va a d2 el negro tiene de pronto muchos jaques por ejemplo dama f2 jaque y si el file e2 caballo 4 jaque y el negro sigue sumando un montón de pisos al ataque entonces aunque no lo parezca el rey en d3 está mucho más seguro y entonces obviamente al rey blanco le gustaría esconderse por c2 entonces el negro juega el file f5 jaque a lo cual el negro el blanco realmente no tiene muchas opciones juega rey c4 y recuerda cuando empezó la partida que les dije vamos a ver al rey más valiente de la historia bueno ya podemos empezar a ver que ese rey en c4 en la jugada 13 uno debería suponer que no está muy bien ubicado pero la verdad es que el blanco está ganado objetivamente el blanco está ganado y no solo está ganado según el stockfish sino que steel nos va a mostrar cómo es que ese rey ahí puede defenderse muy muy bien teniendo un poquito de cuidado obviamente no nos olvidemos un detalle importante una vez que el rey blanco se fue de d2 ahora el caballo de f3 ya no está clavado y por lo tanto el blanco está siempre amenazando la dama de h4 así que hay que tener ahí un poquito de cuidado con las piezas negras que de pronto tiene todo en el aire la dama está en el aire el alfil de c5 también está en el aire rey por c5 tal vez es amenaza y no nos olvidemos que blanco tiene una pieza de más todavía entonces el negro juega alfil e6 jaque y acá el blanco podría haber jugado rey d3 que le permite al negro dama f2 que es una jugada muy interesante o la sencilla alfil f5 jaque y repetir jugadas entonces el blanco podría haber vuelto con el rey y resignarse a una establa pero no el señor steel y recordemos que steel significa a cero era un jugador bastante valiente y en vez de volver con el rey decide jugar contra alfil e6 jaque rey por c5 y si porque no un alfil en el aire cual es el problema además el rey puede intentar volver por b4 y probablemente a 3 en donde estaría relativamente seguro obviamente es muy difícil decir que el rey esté seguro pero claramente si uno juega esta línea de la bienesa jugando rey e2 en la jugada 5 creo uno sabe en donde se está metiendo y uno sabe que el rey está medio raro y bueno hay que bancársela entonces el negro acá hace una jugada realmente muy muy buena que es la jugada a5 justamente para evitar que el rey negro el rey blanco pueda retroceder entonces ahora ese rey está en un grave peligro el negro está amenazando varias cosas principalmente torre d5 jaque o dama h5 jaque y a ese rey le están por dar mate probablemente o incluso ahora estoy pensando más fácil que había caballo de 4 jaque este caballo de 4 es mate porque tiene que jugar rey c6 y ahí alfil de 5 es mate así que hay un mate en 2 ahora el rey blanco se empieza a notar que no está tan bien ubicado y acá sinceramente el blanco como dije el blanco está ganado pero tiene que hacer única jugada o sea su posición es tan difícil de jugar que tiene que hacer varias jugadas únicas así que este es un buen momento como para que pause el video hagan clic acá por acá más o menos ahí y descubran a ver como es que juega acá el blanco y gana bueno en realidad les puse una tarea bastante imposible porque es muy difícil ver como gana pero si hay una única jugada que gana y no solo eso sino que hay una única jugada que no pierde así que en realidad aunque no se den cuenta si están ganando si dense cuenta que todas las demás pierden así que tienen que hacerla y la jugada correcta es caballo por c7 caballo por c7 es una jugada brillante no sé si muy difícil pero es una de esas jugadas que hay que considerar le da más espacio al rey el rey blanco ahora puede ir a b5 o a b6 tiene más casillas donde moverse entonces esa red de mate se difumina un poco además está rompiendo un poco también el enroque del negro y además toca un montón de cosas toca el caballo toca la torre toca el alfil también tal vez amenaza caballo a c6 es verdad que el caballo se está entregando pero el blanco tiene dos pizas de más si tenemos dos pizas de más podemos entregar una y seguir estando ganados materialmente por lo menos esa jugada es única y además también defiende d5 entonces también torre d5 ya no se puede hacer no nos olvidemos que la dama negra está tocada entonces rey por c7 simplemente pierde por caballo por dama y mira la dama y si torre d5 jaque simplemente rey c4 y el negro no tiene ningún descubierto bueno ni siquiera tiene perpetuo porque a cualquier descubierto el rey blanco vuelve a d3 y vuelve a esconderse y con dama además ahora sí se gana fácil entonces la dama negra está en el aire por eso el negro juega contra caballo por c7 juega dama h5 jaque y ahora de vuelta es necesario para el blanco hacer la única jugada que gana y al mismo tiempo la única que no pierde y de vuelta es una jugada difícil pero si quieren pueden pausar el video pensar unas dos horas más o menos y tratar de encontrar cuál es la jugada correcta del blanco y bueno supongo que la dijeron porque es la jugada más loca que así nos puede ocurrir que es simplemente caballo h5 tapando el jaque y lógica y lógica no es porque tiene sentido tapar el jaque sumar el caballo al ataque etc etc pero si no se dieron cuenta entrega la dama en esta posición el negro puede comer la dama puede hacer dama por d1 o sea esa jugadita es bastante lógica hasta que nos damos cuenta que perdimos una dama sin embargo de vuelta no solo es la única que gana sino que es la única que no pierde también así que había que hacerla como que no tenemos muchas opciones y ahora bueno sinceramente no es tan fácil comer la dama el negro primero intenta dar algunos jaques de caballo y juega caballo d7 jaque que obviamente es muy muy interesante por alguno de esos misterios de la vida buscando partidas con esta línea me encontré que esta posición esta misma exacta posición después de caballo d5 se jugó se volvió a jugar años después más precisamente en 1891 o sea unos 7 años después más o menos entre dos jugadores que eran Morgan y Gplay y esos dos jugadores jugaron un match entre sí y en ese match llegaron a esta misma posición dos veces grandes misterios de la vida uno podría suponer tal vez que se llegó de casualidad a la misma posición porque es una posición suficientemente loca como para que sea raro que se repita pero lo cierto es que esta partida que estamos viendo nosotros entre Steele y Ross fue una partida bastante famosa en aquel entonces incluso fue publicada en la revista que dirigía Steinitz recordemos que Steinitz era gran fanático de esta variante de blancas entonces aprovechó esta pequeña obra de arte para compartirla en su propia revista por lo tanto podemos suponer que los jugadores Morgan y Gplay sabían lo que estaban haciendo y se metieron a propósito sin embargo no entendería por qué se metieron en esto porque en esta posición en vez de caballo D7 en la primera partida del match Gplay decide jugar caballo E4 que es otra opción a considerar el problema es que es mala no es mala es tan mala como todas las demás en realidad no cambia la evaluación de la posición pero el blanco tiene que jugar bien obviamente y qué es lo que hay que hacer de blancas bueno en finales es muy importante cuando tenemos un peón libre cerca del coroner que el rey blanco apoya a ese peón entonces por eso es que acá la jugada correcta conceptualmente es la jugada rey B6 por supuesto el rey defiende el peón defiende el caballo y bueno ya que estamos el blanco amenaza caballo C6 mate o caballo A6 mate los dos maten parece bastante interesante entonces el negro jugó torre D6 jaque a lo que el blanco hizo caballo C6 jaque que no es su única en realidad pero es buena torre por C6 rey por C6 y ahora la dama D1 sigue sin poder comerse esa dama no es tan fácil de comer porque si dama por D1 el blanco juega sencillamente rey B6 volviendo a amenazar caballo A6 mate pero también con ideas de alfil por F4 que también es mate si el caballo no está y esto básicamente es mate forzado si quieren pueden ver que el blanco está dando mate en 3 o 4 jugadas más o bueno 5 porque el negro puede jugar un Dama B3 y perder un tiempo pero básicamente la ama además no está sirviendo de nada entonces volviendo a nuestra partida original de Steel contra caballo B5 en realidad el negro decidió jugar caballo D7 jaque en vez de rey E4 y este jaque tiene la ventaja de que controla B6 entonces ya no existe el rey B6 creando las mismas imágenes de mate entonces el blanco tiene que jugar caballo perdón rey B5 el rey no quiere hacer 6 porque es una buena casilla para el caballo no para el rey y ahora si el negro juega dama por D1 y y bueno una posición completamente demencial el negro tiene una dama por dos piezas menores pero todavía hay un montón de cosas en el aire el blanco puede comer la torre el rey negro sigue estando en cualquier lado y principalmente a mi lo que más me preocuparía de blancas es como hago para desarrollar las piezas noten que el blanco mandó el rey así como como si no le importara nada y no terminó el desarrollo y con la dama negra en D1 le cuesta sacar los alfiles le cuesta sacar las torres entonces más allá de que el blanco lograra ganar material que en siquiera si lo logra hacer no es tan obvio como va a poder imponer ese material si no puede mover las piezas entonces si analizando con cuidado el blanco está ganado pero no es para nada obvio y en esta posición en realidad Steel comete el error en esta posición Steel arruina entre comillas porque igual la partida va a ser muy interesante también pero pierde el punto entero el blanco está ganado pero Steel no encuentra la forma de ganar pueden si quieren ustedes pausar el video y encontrar que harían de blancas como dije el blanco está ganado pero no es sencillo la forma de ganar es jugando caballo por D7 jaque y un poco la idea del blanco es que es verdad que la dama negra clava los alfiles pero también es cierto que el negro tiene que tener siempre cuidado de que ninguno de esos alfiles salga con jaque y la dama negra quede perdida entonces eso dificulta bastante que hacer con el rey negro contra caballo por D7 el negro no tiene muchas opciones y todas pierden si torre por D7 la más fácil es simplemente alfil por F4 o sea simplemente alfil por F4 mirando al rey negro y tocando la dama negra entonces contra dama por A1 la idea es jugar rey B6 y mágicamente vuelven a aparecer varias imágenes de mate básicamente cualquier movimiento de caballo es mate y el negro no puede evitarlo porque si dama por E2 jaque tapo caballo caballo B6 y mantén caballo B5 y mantén la siguiente entonces contra caballo por D7 no se puede jugar torre por D7 no se puede tampoco comer el otro caballo porque si rey por C7 viene el fil por F4 jaque y se cae la dama negra e incluso el blanco queda con una ventaja de material exorbitante porque además el peón de B7 está coronando entonces a caballo por D7 única es rey por B7 y ahí el blanco tiene caballo C5 jaque de vuelta aprovechando que el caballo C7 no puede comerse y contra rey A7 no comerse la torre sino que acá el motor sugiere como la mejor rey por A5 no tanto para comer el peón sino para jugar caballo B5 jaque y no estaría entendiendo muy bien lo que pasa pero si calculan y se analizan con cuidado el blanco está ganando materialmente el blanco ya está razonable porque tiene tres piezas menores tiene dos caballos al fil y quinchicientos peones ah no solo dos peones parece que fueran mucho más pero son solo dos peones así que tres piezas menores y dos peones por la dama es ventaja material pero más allá de eso el blanco sigue teniendo ataque y como dije el negro tiene que tener mucho cuidado con que los alfiles blancos no salgan de pronto amenazando jaque o amenazando mate y la manera que quede perdida curiosamente el rey negro termina estando más expuesto que el rey blanco el rey blanco no está en ningún problema porque nadie lo está atacando nadie le puede dar ni un jaque ni siquiera acercarse y el rey negro así entonces volviendo a la partida después de dama por d1 como dije la jugada caballo por d7 era la ganadora pero Sting no la encontró ¿por qué? porque la posición es muy difícil obviamente y por otro lado ni Sting ni Ross sinceramente son jugadores conocidos en el artículo que publica Steinitz con esta partida comentando que esta partida se jugó como pueden ver ahí abajo en Calcuta recordemos que aquel entonces la india era parte del imperio británico y Sting creo que tenía algún ahora no me acuerdo pero lo diría hace un rato creo que tenía algún cargo diplomático era una persona de cierta importancia en Calcuta y Steinitz los nombra tanto Sting como Ross como dos aficionados muy fuertes que no sé muy bien qué significa eso para la época pero no son jugadores realmente muy conocidos de Ross solo conozco una partida más y es otra partida que juego con Steel y Steel tiene alguna otra partida pero muy muy pocas obviamente en aquel entonces en la india no había muchos ajedrez esa otra partida que juegan Steel y Ross es otra partida muy muy loca y muy interesante que también la voy a compartir con todos los patrons sin comentarios simplemente para que la vean y disfruten pero también vale la pena porque también vemos a un rey blanco que corre por todo el tablero solo que con una suerte un poco distinta entonces volviendo a la partida en la jugada 18 Steel jugó al Phil por F4 una jugada súper espectacular porque entrega la torre de A1 y el Phil apunta al rey negro es una jugada muy lógica porque de pronto hay un montón de jaques y descubiertos de caballos pero sinceramente no funciona e incluso a ver me he acomodado un poco e incluso en teoría ahora es el negro el que está ganado porque si en ajedrez es así de difícil obviamente el negro tiene que comer la torre dama por A1 y ahora rey A6 esta era la la brillante idea de Steel amenazando algo así como caballos A6 mate y ese rey blanco glorioso rey blanco que cruzó todo el tablero vino a E2 D3 C4 C5 B5 A6 pocas veces se ve a un rey que corra tanto por el tablero y que corra bien digamos a veces se ven esos viajes de rey pero le terminan de tomate acá no acá prácticamente todos los movimientos de rey fueron correctos incluso el blanco quedó ganado hasta hace una jugada atrás y bueno en esta posición hay que eliminar un poco las piezas entonces el negro juega caballo por E5 caballo por E8 y en esta posición Ross es el que se equivoca se devuelven favores y ahora como yo dije acá el negro está ganado pero Ross no la ve y si recuerdan unos minutos atrás comenté que unos jugadores llamados Morgan y Gplay habían llegado a esa misma posición a jugar atrás en un match en la primera partida Gplay en vez de caballo E7 jugó caballo E4 y perdió también en la octava partida del match se llegó a esta posición esta posición que ustedes ven no así esta posición que ustedes ven allá esta posición así de loca se jugó otra vez increíblemente en 1891 Morgan y Gplay llegaron a esta misma posición pero ahí Gplay si encontró la jugada ganadora acá Gplay si jugó torre D5 está en la jugada ganadora simplemente defendiendo el caballo y si torre por caballo si elfil por caballo torre por elfil y al eliminarse elfil el blanco acá ya no tiene ataque y está perdido la partida esa duró unas pocas jugadas más pero no es tan difícil de ver que el blanco se quedó sin piezas acá para para pecar es curioso es muy muy curioso que se haya llegado exactamente a esta misma posición y es muy curioso que Morgan haya vuelto a cometer el mismo error que haya vuelto a jugar alfil por f4 en vez de caballo por d7 que curiosamente la jugada caballo por d7 ganadora no es un descubrimiento moderno sino que hace mucho tiempo y por esta por este siglo de 1880 por ahí ya se había descubierto como ganaba lo cual me hace dudar un poco de la preparación teórica de este Morgan que no había encontrado esos análisis obviamente en aquel entonces no existía internet no existía en la base de datos ni nada de eso no era tan fácil como prepararse pero bueno un poco de preparación no viene mal en cambio en esta partida estamos viendo Ross de una forma muy gentil decide Stil vos estás jugando una partida para el infarto no te quiero ganar no nada de eso y voy a jugar f6 f6 también es una jugada súper lógica obviamente defendiendo al caballo obviamente el blanco estaba amenazando alfil por caballo mate por si no se dieron cuenta el problema es tanque después de d5 amenaza de vuelta descubierto entonces el negro tiene que jugar f5 esto probablemente estaba preparado y acá viene el otro bombazo porque Stil decidió que había entregado poco material hasta ese entonces y dijo tengo una torre que no me sirve para nada voy a dejar que me la comas y jugó alfil b5 admiration tocándola la manera defendiendo el caballo que la verdad que no no es en realidad la intención de defender el caballo y el blanco el negro tiene que comer la torre torre por h1 que está muy bien y ahora podemos ver la idea de Stil que es la jugada alfil e3 porque ahora el blanco amenaza mate por este lado ahora viene elfil a7 mate una cosa de locos entonces hay que eliminar el caballo el negro juega torre por e8 que es la jugada correcta esa admiración para que ahora el rey negro pueda escaparse por c7 y acá pasa algo un poco curioso si ustedes buscan esta partida y yo sé que tengo muchos seguidores que no me creen nada e investigan lo que yo digo lo cual me parece 100% correcto si ustedes buscan esta partida van a encontrar que la partida el jugador de negras no era Ross sino que era un NN que la partida ni siquiera se jugó en el 84 que se jugó en el 86 y van a encontrar que esta partida terminó así con alfil a7 jaque rey c7 alfil c5 amenazando alfil d6 y entonces el negro jugó torre d8 para evitar alfil d6 a lo que vino rey a7 y la amenaza de alfil b6 jaque o alfil d6 depende que haga el negro gana increíblemente el blanco está ganado el negro tiene una dama y una calidad de más el rey blanco está en a7 que eso difícilmente sea lo bueno pero en este caso es bueno porque el peón de b va a coronar y el blanco gana y este obviamente sería un final impresionante sería el mejor final de la partida sin lugar a dudas que esta sea la posición final lamentablemente esa información es incorrecta investigaciones más recientes de artículos viejos y de esas revistas de Stainit que les mencionaba nos muestran que en realidad esto no sucedió estos son análisis de Steel Steel después de jugar la partida encontró que si hubiera hecho esto ganaba y entonces no sabemos bien cómo no sabemos si fue el propio Steel o fue alguien más decidió hacer pasar los análisis como la partida original para que quede todo mucho más genial pero en honor a la verdad esto no sucedió por un lado y por otro lado esta variante es incorrecta también porque si volvemos para atrás después del Fil a7 hacker Rey c7 y al Fil c5 acá la jugada torre d8 es mala y pierde por Rey a7 el negro puede hacer tablas jugando al Fil c8 o torre c8 cualquiera de las dos es en tablas por ejemplo al Fil c8 la idea es que bueno está amenazando el peón obviamente y si al Fil d6 simplemente Rey d8 y el peón db está clavado entonces no puede coronar esa es un poco la gracia de poner el al Fil en c8 entonces mejor que esto el blanco tiene que jugar contra el Fil c8 al Fil b6 única Rey b8 al Fil a7 y el blanco da un perfecto con el alfil así que en realidad Steel analizó y encontró que ganaba pero no no ganaba la posición era tablas de todas formas en la partida original en la jugada 24 después de torre por e8 el blanco no jugó al Fil a7 sino que jugó al Fil c5 directamente amenazando al Fil d6 mate y luego de torre d8 al Fil a7 jaque Rey c7 al Fil b6 y en esta posición firmaron las tablas porque el blanco está dando perpetuo con los alfiles una partida de infarto y una partida además de lo espectacular y de los sacrificios y de todo lo que podamos decir relativamente bien jugada la verdad es que estuvo bastante bien jugada hasta el error de blanco cuando jugó al Fil por f4 y después el negro que devolvió el favor y en vez de ganar solo logró las tablas pero wow el blanco entregó primero la dama o sea primero se fue con el rey para cualquier lado después entregó la dama después entregó la torre de a1 después entregó la torre de h1 también e increíblemente como les dije al principio del video el peón de b7 terminó siendo fundamental para crear redes de mate y al final para otorgar tablas con dama calidad de menos bastante material de menos pero la partida solo es tablas si se puede utilizar esa palabra así que una partida increíble que se jugó de verdad que no son análisis se jugó de verdad y que nos deja un montón de enseñanzas pongámosle antes de terminar el video me gustaría dejarles como estoy haciendo ahora un pequeño problemita y os voy a dejar como problema esta posición que es una posición de una partida que se dio con la misma línea como pueden ver hay varios matices que hacen bastante identificable la posición obviamente no es la misma partida de steel contra ross pero la misma variante la misma bienes donde blanco juega con el rey en e2 y no le importa nada es más si no me equivoco ese rey blanco de e2 fue a d3 y después volvió reculando y en esta posición juega el negro y gana les puse el tablero al revés a propósito para que también se acostume a calcular al revés que no es una habilidad muy practicada pero que también es muy útil así que les dejo esta posición para que analicen esta posición no voy a hacer video con la solución de esta posición así que resólvanla y déjenme abajo en los comentarios la solución que ustedes crean que es la correcta y yo como siempre voy a estar ahí muy atento para responderle espero que les haya gustado mucho esta partida de hoy no puede ser que no les haya gustado la partida de hoy así que si quieren ver más partidas como esta también déjenme en los comentarios si les interesa ya estuve mostrando muchas partidas bastante románticas y bastante espectaculares así que la próxima semana vamos a pasar a otro tema pero igualmente díganme si les interesan para poder retomar esta sección más adelante y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal que es completamente gratuito y también porque no me gusta y compartir con todos sus amigos que también es gratis así que nada más que decir nos estamos viendo muy muy pronto para mucho más ajedrez acá en Estudando Ajedrez adiós Chau